que él termina de descargar estas, las cabezas más importantes de los principales diarios que le estaremos presentando en una de las secciones más controvertidas de Sin Censura, le quiero comentar que ahora que hablábamos del tema de Estados Unidos, pues avanza en Estados Unidos una iniciativa para designar al fentanilo como un arma química, fíjese lo que son las cosas, está durísimo, esto con la finalidad de que se pueda enfrentar de una forma distinta para que pueda, vamos a ser detenida esa droga de una forma distinta. Fíjese que es el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el que avala una iniciativa para designar al fentanilo como un arma química. El presidente de este comité, Michael McCall, dijo que es hora de clasificar a esa droga como lo que es. El proyecto busca apoyar los esfuerzos de México en el combate de esa droga, y de hecho se plantea que con esto están buscando también detener la droga y pues el trasiego desde China, desde China, no solamente desde México. Y bueno, insisto, esto es muy interesante, que se le designe como arma química para dirigir asistencia exterior con tal de apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano contra la droga. Y pues bueno, ahí está, ahí está. De hecho, reporta David Brooks y Jim Carson de La Jornada que ahora que se está buscando designar al fentanilo como un arma química y dirigir esa asistencia exterior para apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano contra la droga, los legisladores republicanos incorporaron una enmienda que específicamente condena a la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la crisis del fentanilo en Estados Unidos es causada por una falta de abrazos. Bueno, ahí está. Ahí está esta situación muy interesante. Fíjese cómo es que estos planteamientos son a veces tienen una intención verdaderamente cuestionable, ¿no? En la parte de querer designar a los cárteles de la droga como entidades terroristas, pues tiene la intención de que se pueda intervenir militarmente en México. Esto del arma química es con la intención de poner a ese compuesto, esa droga, como algo verdaderamente dañino. No estaría yo en tan desacuerdo. Hemos visto que esta droga, incluso en su manufactura, en su transportación, es verdaderamente dañina. Que hay policías incluso que tienen que ser intervenidos cuando descubren una persona la droga, el fentanilo, y están en contacto con el fentanilo debido a los efectos que causan, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que tal vez lo están poniendo de esta forma, pero quien propone la ley es Michael McCall, así que un comité, un congresista republicano, el presidente de este comité, ¿no? Así que muy pendiente, muy... Vamos a tomar esto con pincitas, con pincitas. No voy a hacer la de malas. Y bueno...